Aquí estamos. Estoy con la computadora también transmitiendo en vivo en esto que se llama Mapas para la Vida, que es radio en vivo. Así que gracias a quienes están aquí, ya estoy buscando a Rosita para agregarla, invitándola a Mapas para la Vida. Y ¿qué tema nos toca hoy? Es un tema que, ¿saben qué? Los psicólogos deberíamos conocer profundamente, pero les quiero contar que no se habla en la Facultad de Psicología todavía de esto. Pero sí, honestamente, está habiendo un cambio. Está sucediendo que los alumnos piden una nueva psicología. Y bueno, hace mucho tiempo, el honor de dar clases en cinco universidades sobre esta psicología en la que confluyen Oriente y Occidente. Y bueno, y la palabra, a ver, a ver, a ver, la palabra, a ver, la vuelvo a buscar, Rosita, la palabra mágica, que yo pregunto, pregunto, ¿ya vieron esto en la universidad? Rosita, si me estás viendo, estás ya invitada, ¿eh? La palabra es felicidad. Y, pero vamos a ver, fíjense que uno dice felicidad y ya listo, felices fiestas, uh, hablar de eso, uh, la New Age, si te pones el cristal rosado te da felicidad, y el chakra de acá, y no, 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 quisiera hablar, ojalá, desde el sentido común, ¿podemos generar felicidad en vez de esperar que acontezca? ¿Podemos hacer eso? Y la respuesta es que sí. Pero la respuesta que estoy dando, primero, no es la opinión de Virginia, segundo, es la mirada que la psicología de vanguardia tiene, aliada con las neurociencias, para poder comprender una psicología que estuvo calladita hasta los años 60, que son los distintos modelos de psicología de Oriente. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de budismo, de taoísmo, la psicología del yoga, detrás de todo eso sí hay psicología. Y es una psicología que hoy es de vanguardia. Se llama enfoque transpersonal, esa integración. Y bueno, afortunadamente, esto, no solo las universidades, afortunadamente hay núcleos de médicos que están estudiando esto, de neurocientíficos, y hay congresos, y me hace muy feliz porque yo pensé que no iba a llegar a ver esto. Pero bueno, sí, ya sucede que los hábitos académicos dicen, a ver de qué se trata esto, y cómo Oriente trata el tema de la felicidad. Cómo lo trata alguien que no puede cambiar su automóvil, que no puede comprarse ropa nueva, que es lo que a uno lo hace feliz, o a otra persona comprarse dispositivos electrónicos, o lo que fuera. Entonces, no funciona así la felicidad, no funciona así. No sé si, Rosita, me estás mirando, pero ahí te mandé nuevamente la invitación. Esto es así, esto es en vivo y es tecnología. Estuve rememorando, a raíz de una pregunta que enviaron, una alumna me dio una pregunta, mi trabajo es dar clases online hacia todo el mundo, quienes no me conozcan, desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires, y muchos son psicólogos, psicopedagogos, médicos, y otros son personas que toman estas herramientas para su propia vida. Entonces, la persona que está buscando desarrollarse de un modo congruente, de un modo sólido, de un modo que no sea absurdo, que no sea pensamiento mágico, la persona que duda porque no tiene mucho asesor, o hay que tener eso, creencias de conocimiento mágico, la persona que busca eso porque no puede creer meramente, se parece a mí. Yo necesito la evidencia, necesito algo que no es simplemente lo decreto, con todo el respeto para que crean eso. Creo que hay otros modos a los que podemos llegar a estados saludables, de conciencia, de un modo más realista que el pensamiento mágico. Así que bueno, de esto vamos a estar hablando. ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Virginia! ¿Cómo estás? Tengo preparada la presentación oficial de nuestro programa, por lo tanto, y mientras tanto, voy a ir conectándome con vos y con el resto de nuestros oyentes. A ver si podemos manejar esta situación. Sí, sí, perfecto. Acá lo atamos con alambre, aclaro, por las dudas. Eso es un dicho argentino, lo atamos con alambre. La verdad es que ya nos arreglamos con lo que tenemos. Y ahora sí, Virginia Gawel, estamos en contacto directo, y te cuento, tengo una buena noticia para darte, al menos por estos días, que tengo asistente técnico. ¿Qué me contás? Ya vi, ya vi. ¿Ya vi? Ya vi, ya vi. ¿Ya vi los auriculares le dijiste en lenguaje de señas de locutor? Maravilloso. Bueno, bienvenido. Bueno, este jovencito que se llama Agustín Rivela Politano, mide casi como tu hermanito. Casi dos metros. Oh, Dios mío, mi hermanito mide dos metros. Sí, sí. Bueno, es un gran colaborador entonces, en muchos sentidos. Es un gran colaborador, es muy joven, es una muy buena persona, que tiene muy buenas aspiraciones, pero que momentáneamente viene a nutrirse un poco del trabajo del medio de comunicación. La verdad, esto que dijiste, a veces hemos hablado con Rosita de qué increíble las buenas personas que se acercan a este espacio, a las actividades que proponemos, a la columna, van expresando su propio trabajo sobre sí en los espacios, por ejemplo, ahora cuando usted le ha subido el video en el espacio de Instagram, en el espacio de YouTube, donde están todas las otras columnas. Allí pasa algo hermoso, porque la gente se ve y se comentan entre sí, de un modo muy respetuoso. Entonces digo, qué bendición estar rodeada de buena gente. Así que aquí estamos, y ya presenté el tema, Rosita, que es la felicidad consciente. ¿Nos traes la pregunta, por favor, de nuestra escuchante? Sí, cómo no, que se llama Carmen, que tiene 55 años. Qué interesante esto, que la gente no tenga reparos en decir cuál es su edad, porque uno más o menos va conociendo, ¿no?, cuál es su nivel de pensamiento y de conciencia. Dice, queridas, queridas, aunque muchas cosas están mal, no solo en mi país, veo gente que considero sabia, como si tuvieran felicidad. No las veo desubicadas, porque saben que las cosas no están bien. Mi pregunta es, ¿qué hacen ellos que yo no logro hacer para sentirme más contenta? Gracias. Qué gran pregunta. No sabemos cuál es tu país, pero casi cualquier país vale para lo que dijiste. Así que, seas argentina o de otro lugar, vale. Qué importante, ¿no? Acá está señalando Carmen que ve personas a las que considera sabias, de un modo no desubicado, estar contenta, alegre. O sea que, no es que nieguen la realidad, eso entiendo de lo que me sé Carmen. Porque ser feliz negando a la realidad es más o menos frecuente. Tiene que ver con otro concepto de felicidad. Tiene más que ver eso con el aturdimiento, con el placer. Entonces, el placer puede traer felicidad o no. Entonces, estoy buscando, Rosita, a uno de mis seres preferidos de este planeta. Mis dos seres preferidos en lo que hace a enseñanza. Bueno, son muchos, pero uno es Brother David, que la mayoría ya lo conocen. Y el otro es Matthieu Ricard, se escribe Matthieu. Y Ricard, como Ricardo, en francés, 50 libros de él, o material en internet, es absolutamente serio. Y es una persona que ha escrito muchos libros en defensa de la felicidad. Y lo que trae, lo trae como monje budista que estuvo viviendo en la cima de los Himalayas durante cinco años, meditando solito y sacando fotografías. Y un día bajó y fundó muchos hospitales y escuelas en Nepal. Es científico, biólogo molecular. Y siendo científico, dijo, yo me quiero meter en este tema de la ciencia relacionada con la práctica de la observación, de la meditación, y lo que él llama los hábitos de felicidad. Como les decía, entonces no es New Age, que con todo el respeto me pongo el cristal de cuarzo rosa y no sabés, vibro en otra energía. Puedo creerlo, como hemos hablado en el consejo, ¿no? Uno puede autoafirmar algo y a lo mejor lo logra. Pero esto otro es más profundo y a mí me gusta esto otro. Porque no depende de ningún objeto de afuera. O sea, cuando Martí está allá arriba en los círculos, no creo que fuera ese su punto de partida. Entonces él describe cómo generar una felicidad consciente. Bien, quería definir la felicidad y busqué qué dice Martí, pero además recordé en esta confluencia de psicología de Oriente y Occidente, que busco hacer hace 40 años, dice él, la felicidad no es simplemente una sucesión interminable de sensaciones placenteras, lo que parece más bien una receta para el agotamiento. O sea, uno busca la felicidad y toma una birra, una cerveza, dos, mejor tres, con tres, vamos, y un energizante y con dos aspirinas que va, y música electrónica, y vamos, vamos, pum para arriba, pum para arriba. Y claro, eso lleva al agotamiento y nunca la felicidad, nunca la felicidad. Es a lo que nos invita el sistema. Así que cuidado con el sistema que quiere hacernos clientes de la felicidad. La felicidad no pasa por ahí. Él lo define más bien como una montaña rusa de la felicidad y la felicidad alternante. Soy feliz, estoy pum para arriba y no hay otra, voy a estar pum para abajo. Es una montaña rusa, la montaña rusa no va acá arriba y todo planito como una meseta. La montaña rusa tiene la gracia, desgracia, la organizamos porque sube y baja. Pero vivir así es vivir en un estado perturbado. Y la felicidad no nace de autoproducirse de perturbación. Curiosamente nace de un estado donde logremos que esa onda tan larga de la montaña rusa se vuelva cada vez más estable. Más suave, menos pronunciada. O sea que la felicidad tiene más bien que ver con una estabilidad interna, un equilibrio. En donde a veces, y tampoco es claro, conservar el 100% del tiempo. El trabajo es volver allí, que nos hemos venido por aquí abajo. Y hay veces en que la conciencia de sí implica quedarse hacia abajo porque nos está pasando algo grave. Pero no es quedarse a vivir, es quedarse a vivir en loco, no a vivir allí, en ese estado. Y veía recién mis perros jugando con algo tan sencillo como un collarcito rojo que quedó en defuso. Y bueno, jugaban a pasárselo y a mordiciarlo. Y ellos hacen un resistido de lo que estuvo mal. Se han sentido mal de salud, han tenido problemas los dos de salud. Pero son las personas que son, como Carmen describe, en general son personas ya grandes. Esto que notaste, tienen 55 años, Carmen. La felicidad suele ser un logro del trabajo sobre sí, desarrollando hábitos de felicidad, y por ende desgranatizando la vida. Ahora vamos a ver tips, si quieren, para estar en ese estado de felicidad razonable, consciente. Pero veía que los que son capaces de llorar, caerse, rasparse las rodillas, parecer que se les acaba el mundo, y al ratito los vemos corriendo y jugando. Son los chiquitos, los niños. ¿Por qué? Porque no se quedan rumiando. Me caí, yo nunca voy a aprender a caminar. ¿Por qué siempre me caigo yo? Lo que pasa es que mis padres no me cuidan. No haces por el niño. La infelicidad se sostiene con argumentos. Voy a decirlo en mi boca. La infelicidad se sostiene con argumentos. Entonces, esos argumentos nos ponen en una situación dramática todas las horas del día. Cuando podemos hacer como cuando éramos chiquitos, o como hacen los animales, como esas pizarras mágicas que tienen los nebes, que dibujas algo, le pasas una cosita que tienen, la borran y podés seguir dibujando, volver a dibujar. Una cara infeliz, borramos una cara alegre. Entonces, lo que tiene la persona de feliz es esto que tienen los demás animales, que también nosotros somos, y las pinturas. Como dice mamá Genia, mi mami, ya fue. Ya fue. Me pasó esto, pero ya fue. O sea, no voy a permitir que esto que me acaba de pasar me tome todo el día. ¿Qué día de mierda por eso? Me pasó esto, me pasó lo otro. No, ¿por qué pasa? Ahí sí que es uno decreta que el día es una porquería. ¿Cuánto tomo eso? ¿Tres horas? ¿Cinco horas? ¿Siete horas? ¿Qué día difícil? Pero, ¿sabés qué? Mi bienestar, si quieren utilizar esa parada, yo no la voy a comerciar. No la voy a negociar. Me quedo con lo que resta del día y voy a hacer todo lo posible para estar bien. Y lo primero va a ser aquietarme. Tomo un poco, en vez de tres birras y el agua energizante, tomo tres vasos de agua. Me descalzo, dejo que toda la energía estática, que es energía concreta, la electricidad, los guiones positivos que contaminan mi cuerpo, se descarguen a tierra. Pongo mi espalda contra mi espalda contra mi espalda, y ahí empiezo a volver a percibir que a lo mejor ese escándalo de desgracia, muchas veces solo es una superficie. Y me puedo meter en ese lugar donde no está perturbado. De hecho, cuando nadamos, a mí me ha gustado nadar desde bebé, sabemos que si buceamos hay zonas donde hay mucha serenidad, en el río o en el mar. Y arriba hay río revuelto, el agua está sucia. Entonces, la infelicidad es río revuelto, la mayoría de las veces. Y necesitamos ir hacia adentro, salimos de la perturbación y recobramos ese estado de bienestar que nos corresponde por derecho. ¿Rosita, me ayudas? Sí, dos preguntas tengo. La felicidad es una cuestión existencial, eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿qué relación tiene con el sentirse satisfecho de lo aprendido a lo largo de nuestra vida? O sea, en el camino, en el tránsito de nuestra vida. ¿Qué relación tiene con lo aprendido? Sí, preguntas que hace esta mujer, pone los pelos de punta, es un asunto existencial. Sí, o sea, te diría que hemos venido a este plano, hemos conseguido una encarnación humana, según Oriente, y no es para que dejarnos de todo lo que pasa, lo cual, bueno, es humano que nos pase. Que no es para hacer repaso de nuestra vida a todo lo desgraciado que fuimos, que a veces inclusive la psicología incita a eso, porque se ha armado una vieja psicología que sustenta la patología, en vez de entrenar al paciente para desarrollar hábitos de felicidad. Eso hoy en día hay prácticas y me gustaría compartir algunas de ellas, y si hacemos a tiempo un poema que habla de esto, entonces, vivimos a aprender. O sea, que tomando la pregunta que haces, vivimos a aprender, y el ir aprendiendo y mirar el camino trazado, y darnos cuenta de en qué hemos madurado, da felicidad, da sensación de satisfacción, aunque ya hemos aprendido a través de hechos lamentables, pero salimos de ahí, airosos, más sabios, más fuertes, más compasivos, lo que fue. Y si hemos venido a algo es a amar, a aprender las distintas maneras sanas de amar, y con esto, a disfrutar del plano humano. Hay una película que tiene por lo menos dos versiones, sobre un ángel que vino a ser humano, porque extrañaba la condición de poder disfrutar de los sentidos, enamorarse, comer algo al brinco. Entonces, la felicidad tiene mucho que ver con abrir los sentidos, y en ese serenarse, tener una disposición existencial a la gratitud y a lo lúdico. Acá a mi izquierda lo tengo a Jude, el perro blanco y negro, que ahí está con una pelota rota y vieja, que a él le encanta, está jugando. Hace pocos días se ha sentido muy mal de salud, pero no anda diciendo, ay, me hará mal jugar con la pelota, y a lo mejor tratar de me siento horrible. Si fuera un humano estaría en esos problemas. Entonces, la felicidad tiene que ver también con adiestrarse, en estar en el presente, y en saber que es un mar de fondo, y en saber que yo puedo, y el poema tiene que ver con eso, defender la alegría, defender mi derecho a la alegría. Vamos a ver, chiquitos, hay muchos videos que me encantan, sobre chiquitos de distintas etnias, danzando. Los chicos africanos no tienen ni mayor felicidad, porque tienen una plasticidad corporal, y uno ve que están en áreas difíciles, donde a lo mejor es difícil acceder al agua, donde es difícil acceder a la educación, pero ahí hay alegría, y a partir de eso van construyendo otras condiciones para que la alegría evolucione hacia conciencia. Si estamos más dispuestos a ponderar lo que sí hay, vamos a poder desarrollar la felicidad consulente, como una condición existencial, sabiendo que vendrá tristeza, sabiendo que vendrá desesperación. Hay gente que se muere en estado de gracia, de contento. Fíjate qué importante que es la felicidad, como condición, como base, que se le llama la dicha. ¿Qué quiere ser la dicha? Algo que está... Fue dicho. No precisamos mencionarla. La dicha es eso. Está. Si uno ve un animalito, las palomas, los pajaritos, bañándose en baños de polvo de la tierra, ahí está la dicha. Está como base de todo lo demás. Y uno puede ir viendo hacia eso. Incluso. Martín Bucal dice que el principal trabajo que tenemos para hacer es observar qué nos obstaculiza el estar en estado de dicha, de contento. En sánscrito sería santosha. Santosha es una palabra que tiene que ver con la práctica del contento. Es una felicidad sin razón. No hay una razón. Es simplemente el estar allí. Si uno puede ayudarse a estar allí. Y una manera que a lo mejor es melancólica que a mí me sirve para sacarme del estado de queja, de enojo, de aquello que fuere, que me está perturbando la felicidad de base, la dicha, como el siguiente punto de la existencia, es la comparación. La comparación es si no fuera porque mi perrito está en tratamiento, yo entonces sí sería feliz. El verano pasado yo estaba en tal situación que lástima no podría estar en... La comparación es un obstáculo para la felicidad. El otro obstáculo para la felicidad es el deseo de lo que no hay. El deseo de lo que no hay nos arruina la vida. El deseo de tener una pareja. Y la pareja no viene, no la consigue, como los mamás de la verdad no le diría, suelo decir. El deseo nos complica la existencia. Por eso la extinción del deseo que nos dificulta estar felices es algo que necesitamos trabajar. Pero curiosamente la mala interpretación de ese aspecto de la psicología que lo dice en el yoga, lo dice en el budismo, lo dice en el taurismo, parece que uno se volviera un amargado a la extinción del deseo. No, el deseo de estar bien, bien estar. Fíjate que santoya y ananda son palabras de oriente que a lo mejor a alguien le suenan. Me gusta santoya porque estar significa alegría, aceptación de lo que hay. Estar a gusto, con lo que es, estar a gusto con lo que soy, eso significa. Y sam es completo, tosha, sam es el sentimiento y completa con lo que hay. Y tosha es la práctica del contento. Entonces, practico estar contento. ¿Sabe por qué? En el taoísmo se dice, el que está contento de estar contento, siempre está contento. Es esto que observa Carmen, una disposición. y decía que mi propensión a la melancolía, que por suerte se ha ido trabajando y espero nunca más vivir allí, entro allí y salgo de allí. Me parece muy importante saber, a ciencia cierta, que con todos los obstáculos que este enero presentó en mi vida, en mi vida, o sea, que a lo que refiero, alguna de ellas voy a extrañar este enero de 2024, porque hay un montón de cosas bellas que ya no van a estar. Entonces, ahí estaría, dice Mathew, que la realización de los permanentes, que se llaman el budismo. Esto es saber que todo es un proceso que va pasando, es un río que va pasando, y ahí pasa una flor y ahí pasa flotando una maderita pintada preciosamente y la puedo tomar y ahí pasa algo bonito y lo puedo tomar y ahí pasa un pichoncito sobre una tabla. Lo voy a rescatar del río. Voy a tomar del río su visión y saber que esa tabla que creí que era bonita pero está llena de hormigas étnicas la puedo dejar pasar porque el río pasa. La impermanencia es eso, saber que todo se va yendo y si lo podemos ponderar en vez de estar melancólicos porque ya no van a estar estos dos perros de 10 años no van a estar y los amo. Pero ahora disfrutarlos porque ya no van a estar. Entonces este rato voy a jugar con ellos, voy a parar la compu, voy a parar todo lo que estoy haciendo, voy a jugar con ellos. Entonces la realización de la impermanencia es darme cuenta de que no voy a darme el lujo de perder las ocasiones de disfrutar de lo disfrutante que hoy hay en mi vida a pesar de todos los obstáculos. Rosita. Esto de dos cositas voy a decirte. En principio algo que me dijo alguien ayer que no creía que debía robarle tiempo a otra persona para que esa persona dejara de hacer sus cosas o digamos perdiendo tiempo en ocuparse de personas que la necesitaban y no aprovechando su propio tiempo. Yo creo que eso también, o sea, aceptar eso, aceptar que alguien te quiere dar una mano, saber que alguien está dispuesto para vos, creo que eso le debe causar a cualquier persona mucha mucha dicha, felicidad, alegría, creo que es tan importante incluso el hecho de pensar dejo lo que tenga que hacer porque yo sé que vos me estás necesitando y creo que eso es parte de la felicidad, eso es parte totalmente de la felicidad, totalmente, Matías lo que dice es que el actuismo, el hacer algo por otro es portador de felicidad y podemos sentir la felicidad del ayudado y la felicidad de ser alguien que está en condiciones de dar una mano y eso trae felicidad, es un gozo aún en medio del desastre, es el gozo de ser útil porque hemos venido también a ser útil para nuestra época, para nuestro contexto, para nuestra familia, para nuestra comunidad, eso trae gozo y la otra vez veíamos fotos de Zoe que es una niña de nuestra familia que tiene 21 años y se fue a Europa y mandó unas fotos con una sonrisa de acá a acá, de 100 a 100 en donde lo que está haciendo es plantando árboles como ayuda al cristal no sé qué comunidad con otras personas que están plantando árboles, aspirando, haciendo pozos y se la ve tan feliz a cada uno porque nos firmó con una sonrisa, con humor, con chiste, entonces esa alegría, ese contento, la práctica del contento, me gusta la definición también de la palabra, contento es contenido en algo más grande, el sentir que estoy siendo útil, sentir que otros me dan su amor, su ayuda, el sentir que puedo dejar una huella, todo eso es parte de la felicidad y uno puede desestimar aquellas batallas que no valen la pena emprender, no dejar que eso nos coma la vida, creo que eso también lo va dando la madurez emocional, no es garantía porque hay viejos amargados, pero elegir no serlo ya es bastante, ya es bastante, la otra vez me leían algo muy interesante que decía si sos una persona mayor no te la pases hablando de tus enfermedades, accidentes, te puedo asegurar que a nadie le interesan, es verdad, es verdad, ni las quejas, todo esto, cómo hablar de lo lindo que uno vio, cómo hablar de la naturaleza, cómo hacer de esta conversación circunstancial algo interesante y recordable, cómo generar momentos recordables, ¿quieres que vayamos al poema por lo menos un poquito? Sí, sí, yo después tengo para el final a uno de mis preferidos porque siempre lo consideré muy criterioso para sus conceptos respecto a la felicidad especialmente. Qué valioso que es eso, yo tomé algo porque me venía una y otra vez del poeta Benedetti, la defensa de la alegría, la alegría es un aspecto de la felicidad, otro aspecto puede ser el gusto sereno, esa placidez de estar en paz, él dice defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y de la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y definitivas, defender la alegría como un principio y maravilloso esto, como un principio, ¿qué es esto? Yo inicio mi vida declarando de esto, me voy a ocupar de mi felicidad, defender la alegría como un principio, defenderla del palmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los grandes diagnósticos, defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias, defender la alegría como un destino, o sea, ¿qué pasa si yo asumo que mi destino es estar feliz, sentir bienestar, aunque viva en este país lleno de problemas, aunque no esté perfecta mi salud, aunque no me alcance el dinero, no sé, yo crecí en una familia que tenía todas esas condiciones, pobreza, mala salud, en un país inestable, etcétera, etcétera, pero fuimos felices de niños, fuimos felices ante la muerte, fuimos felices, supimos cómo, sobre todo gracias a mamá, generar alegría, entonces, defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidios, de las vacaciones y del agobio, a veces son la misma cosa, las vacaciones y el agobio, muchos de tantas vacaciones y no están en este momento felices, esperaron ser felices en enero, pero no está sucediendo y salieron muy caras las vacaciones, pero no soportan esa compañía y estar todo el tiempo con gente, y acá dice, de la obligación de estar alegre, cuidado con esa espiritualidad que siempre dice que tenés que ponerle onda y estar siempre bien, no pienses eso, no, la tristeza, no, 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 la tristeza no, cuidado, cuidado, la obligación de estar alegre no existe, existe el propósito en el que podemos cumplirlo o no cumplirlo, y nos queda defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la arroña, de la famosa pátina del tiempo, del relente que es la humedad, la humedad que corroe, y del oportunismo, de los croxenetas de la cabeza, o sea, los que nos quieren hacen reír fácil, lo chavacano, los croxenetas son los que ganan con las prostitutas, infamia total, los croxenetas de la risa, los que quieren que seamos felices de un modo barato, el entretenimiento, estar entre, pero no tenerse, el temimiento no está, y por último, defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del infierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar, y también de la alegría. Y me quedo con este final, defender la alegría de la alegría, ¿qué quiere decir Benedetti? No está aquí para preguntarle, pero siempre pensé que yo creo que la alegría es determinada cosa, la dicha es determinada cosa, y si no fuera así, y si fuera de otra manera, la pregunta es la que hace Carmen, ¿cómo hace tal persona que está llena de limitaciones físicas y sin embargo está libre, da aliento, está contenta? Entonces, y si no fuera la alegría, lo que yo pensaba que era la alegría, creo que eso es lo que trae la madurez, pero a lo mejor ahora, que están estos conceptos y que podemos acceder a ellos desde temprano, hay gente más joven que ya se haya dado cuenta de que la alegría que está en venta no es la felicidad, que el placer no es la felicidad, y que la felicidad es un interrogante al que podemos responder cada día, en cualquier situación que estemos. Rosita, redondea, por favor, con tu sabiduría y la que buscamos siempre oportunamente. Sí, sí, te digo, a mí esta persona me dio vueltas mis propios sentimientos y lo que yo creía de ellos, digamos, todo lo que pasaba por mí en determinado momento de mi vida cuando yo era muy joven todavía, ¿no? Cuando tembléis de alegría, mirad en lo hondo de vuestro corazón y comprobaréis entonces que sólo lo que os ha dado tristeza os está devolviendo alegría. ¡Wow! ¿Quién es el autor? ¿Tor Rosita? Khalil Gibran. Khalil Gibran. Cada tanto recalamos qué hombre tan sabio en nuestra generación era muy conocido, pero los que no lo conozcan vayan a Khalil Gibran, aunque sea a través de la web porque van a encontrar estas perlas y poder ver, la verdad es que tenemos ideas suficientes, Rosita, nosotras dos por lo menos, como para mirar hacia atrás y decir qué es cierto esto y fue horroroso. Un montón de cosas que pasamos fueron simplemente invivibles, horrorosas, pero miro hacia atrás y le agradezco a la Virginia que pudo pasar por eso y el saldo. Y miras hacia atrás y decís esto, esta frase de Khalil Gibran me representa porque de aquella tristeza decidí fabricar serenidad, contento, alegría y no deja pasar ninguna oportunidad de disfrutar, convertir el día en una fruta, disfrutar jugosamente. Exactamente, aparte en el momento en que yo descubro a Gibran, digamos, en toda su amplitud, fue un momento muy triste de mi vida, muy triste. Estaba perdiendo a una persona muy querida. Bien, ahí alguien nos trae una mano, ojalá estas palabras que gracias a la pregunta de Carmen podemos sobre desarrollar, acompañan a ustedes, a muchos de ustedes, se siente que le puede acompañar a alguien conviven sin esperar que el otro se ponga contento mañana, porque uno está desesperado porque no aguanta verlo triste al otro. Dejarlo que pueda estar triste, dejarlo que pueda ir generando su propia alegría. Así que bueno, gracias Rosita, gracias Mario Luiga, que hace la edición de sonido, Dante Rodríguez Ragazzini, que nos sube las redes, y a todos los que están hoy aquí, vamos a volver a los martes a las 10.30 de Argentina, pero hoy está el viernes 11.40, el video va a estar subido dentro de un ratito, yo les pido a todos que cuenten cómo hacen ustedes para volver a la alegría, la alegría es un lugar, la felicidad es un lugar al cual volver, no hacia el cual vivir, porque si es una base, yo puedo volver a ello. Muchos filósofos no se dieron cuenta de que era una base, parecía que la angustia existencial es solamente la base, no, debajo de la angustia está la dicha, dicha, así que esa dicha ya está allí, ni siquiera haría falta pronunciarla, pero pronunciémosla y volvamos a la iglesia. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Virginia, yo quiero recordarle simplemente a los que están liendo en este momento o aquellos que nos van a escuchar en diferido, que quien quiera dejar algún mensaje, alguna inquietud, lo puede hacer al más 54 9 23 23 52 64 97 y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a vos, Virginia.